Este fin de semana arranca la primera fecha del torneo clausura en primera división, en tercera y en primera, porque no va a haber partidos de inferiores, ya que juega el sub-15 el sábado de las 16 en cancha de Barrio Alegre. Sí va a haber partidos de infantiles, del señor y también del fútbol femenino. En primera, esto es lo que va a suceder entonces en el torneo clausura, en la primera división, siempre y cuando el tiempo lo permita. El sábado, desde las 16, en el partido correspondiente al interzonal, Monumental recibe a Barrio Alegre con el arbitraje de Juan José Di Giacoma. El domingo, recuerden que clausura está dividida en los equipos que se dividen en zonas A y B. Los partidos de la zona A serán Ferro antes Sarmiento con el arbitraje de Mario García y Huracán Las Mojitas con el arbitraje de Javier Sánchez de la ciudad de Santa Rosa. Por la zona B, Giat recibe a Argentino, el árbitro será José María Lozada y Atlético Tranquilauken jugará ante Atlético Pelegrín en el parque. El árbitro será Francisco González. Y a propósito del fútbol, Ferrocarril Oeste presentó la nueva camiseta para los distintos equipos, siempre hablando de fútbol. Y aquí observamos las imágenes de lo que sucedió ayer jueves por la noche con la presentación de la nueva indumentaria del Club de la Avenida Perón con los nuevos colores y por supuesto los nuevos auspiciantes que apoyan esta iniciativa y este cambio de look para los distintos equipos de fútbol de todas las divisiones, por ejemplo este de la cuarta división, los restantes de tercera y primera, allí en la conferencia de prensa, autoridades del club y jugadores de la institución. Ahora pasamos al recibimiento que tuvo la deportista nacida en Carlos Tejedor pero que vive aquí en Trencalauken hace seis años, Mariela Ortellado que en esta disciplina llamada Powerlifting, el fin de semana logró tres títulos mundiales, esta disciplina parecida a las pesas, nada más que no es disciplina olímpica y allí en Las Vegas, Estados Unidos, este fin de semana logró en distintas categorías, logró tres títulos mundiales que los trajo para aquí, para la ciudad, para Trencalauken y ayer arriba de la autobomba fue recibida por familiares y amigos y estuvo haciendo un trayecto por el centro de la ciudad, ayer por la noche, por la tardecita. Así que las felicitaciones para Mariela Ortellado que es una deportista local que ahora llega con estos tres títulos mundiales. Se viene el clásico en el básquetbol, en la tercera fecha de clausura van a jugar Ferro y Argentino por distintas situaciones se cambió la localidad, con una camaradería entre las instituciones porque Argentino necesitaba el gimnasio y Ferro lo necesita para octubre, así que cambiaron la localidad y esta vez van a jugar en Ferrocarril Oeste, el local ante Argentino, tercera fecha de clausura del torneo de la ABTL. Escuchamos el pálpito, las sensaciones que tiene Claudio Maldonado, el técnico de Argentino, antes de este encuentro. Tenemos un equipo joven, nosotros como vos sabrás, que se ha disciplinado tácticamente bastante bien, con algunos picos de ansiedad que por ahí cometemos errores por tirar muy rápido y querer pasarnos la pelota más rápido de lo que se puede hacer. Y bueno, con un equipo que va a correr, vamos a tener que hacer mucho esfuerzo porque no tenemos mucha estatura. ¿En qué te beneficia y en qué no tanto tener tantos juveniles en el plantel? En uno te beneficia que va a haber un básquet mucho más dinámico, rápido, si salen las cosas bien puede ser algo bueno para el equipo. Eso es cuestión de controlar la ansiedad de los chicos y no cargarnos tanto de faltas por la ansiedad de querer recuperar varones. Y bueno, nos beneficia en eso y que se han disciplinado más tácticamente. Pero cuando te encontrás con rivales, con jugadores, con hombres, digamos, que juegan, tienen experiencia, todo eso te encontrás con jugadores más fuertes físicamente, o sea, en la lucha de abajo de los tableros se hace mucho más difícil y mucho más trabajo. Ellos tienen varios tiradores, Javier Vicente, Ezequiel Esteban, bueno, se les fue de la base a Alexis. Sé que tiene dos chicos de pico, uno que juega de pivot y que tiene un tiro, bastante buen tiro de exterior, uno que juega de tres, y bueno, es Julio Momeño. Un palpito para el partido. Y todos queremos ganar. Si se da mejor, la idea es salir a ganar los partidos, más que no tenés empate, así que no te podés colgar el travesaño acá. Tienes un reloj que te hace jugar los 24 segundos y a veces cuando hay una falta se te vuelve a 14 y tenés que tener salidas para esas cosas también. Y a propósito de este partido, se va a jugar esta noche de las 21.30, repito, en cancha de ferro. Hablamos con el otro técnico, con Oscar Brugas. Llegamos bien, lo de favorito en los clásicos por ahí es un poco aventurado decirlo, ¿no? El nuestro es un equipo que está con pretensiones en este torneo, que nos hemos armado bien. Tenemos algún déficit en el armado del equipo en la base, ¿no? Al no tenerlo Alexis, pero tratamos de suplirlo con Topa Isaía, uno de los muchachos que vino del refuerzo de pico, con Javier y con Ezequiel, ¿no? Así que lo vamos solucionando y después, bueno, tenemos un equipo un poco más grande en el tema físico, más pesado, más lento que argentino, pero con jugadores de mucha experiencia y tenemos bastante poder de gol. Ellos tienen una táctica, ¿no es cierto? Es un equipo que seguramente nos presionará en todo el campo, seguramente nos va a correr, va a intentar salir en el contragolpe y tratar de hacer un juego de vértigo. Va a ser un duelo donde el que imponga su mejor característica se va a llevar el triunfo, sin ninguna duda. ¿Veis que arriesgue un resultado o por lo menos qué es lo que crees que va a pasar en el juego? No, mirá, yo confío en que vamos a ganarlo el juego. Siempre todos los partidos los enfrentamos con esa posibilidad, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos equipo para ganarlo y más en nuestro estadio. Tanto Oscar Brúa como Claudio Maldonado hicieron referencia a Alexis Brúa, el base que hoy está en San Martín de Pebajó. Aprovechamos la ocasión y le consultamos a Oscar Brúa acerca de esta situación que se dio de enfrentar por primera vez a uno de sus hijos. ¿Cómo te fue con esa experiencia enfrentarlo por primera vez a uno de tus hijos? Y no fue una buena experiencia, creo, no recuerdo que alguna vez nos hayamos enfrentado con Iván o con Ale, bueno con Ale menos porque es más joven. Y no es buena, no es lindo, para nada. Pero bueno, él decidió este año cambiar de equipo, buscar un nuevo camino, no sé si será definitivo o no, y bueno, obviamente que como entrenador y padre me gustaría que volviera a Ferro. Él de cualquier manera en este momento está estudiando en La Plata, yo creo que va a terminar jugando en La Plata, ya está entrenando en un club allá y está viajando a jugar. Pero de cualquier manera, juegue a favor o juegue a encuentro, nunca va a dejar de ser mi hijo, ¿no es cierto? Así que le deseo lo mejor. Bueno, pues contame alguna intimidad del partido, si hubo alguna chanza, contame algo de eso. Y sí, 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 obviamente. De lo que se pueda contar, por supuesto. Sí, sí, no, no, obviamente él decía, bueno papá, puede hacer que juegue bien y puede hacer que gane Ferro. Así que fíjate que todavía tiene su corazón en el verde. Como hacemos habitualmente los viernes en esta columna deportiva, entrevistamos a un personaje del deporte local y preguntamos acerca de su sobrenombre. Siempre que sea curioso o que se lo conozca más por su sobrenombre que por su nombre. Bueno, en este caso entrevistamos a Juan Carlos Rodríguez, el padre de los boxeadores, al Piche. Juan Carlos Rodríguez es boxeador y profesor de boxeo. Me dicen Piche Rodríguez, Piche me dicen, me lo puso el chino Molinari. Yo me crié ahí con el chino Molinari en el negocio, siempre ayudándole. Y bueno, me puso Piche porque tenía los ojos chiquitos. Y dice, mira un Pichito. Y dice, bueno, después a mi viejo le decían Piche. Y entonces dice, mira el Pichito. Y bueno, ya me quedó el Piche, y me quedó el Piche. Y bueno, hasta el día que... Bueno, hasta hoy me dicen todos Piche. Me conocen todos por el Piche Rodríguez. O sea que es de la infancia, no tiene nada que ver con el boxeo. No, 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 no. No, después en el boxeo me conocen por el Piche Rodríguez en todos lados. Y tus hijos zafaron. Se autopodaron de otra manera, pero zafaron ese sobrenombre. Sí, a los primeros decían los Pichitos, ¿viste? Sí, pero bueno, después uno se puso Roquiño, el otro se puso el Príncipe. Y bueno, y así. Y la piba también. La niña le dicen, y el otro el Profeta. Y ahora justamente por estos días se cumplieron casi 40 años de aquella epopeya propia al conseguir un campeonato argentino-contrano, esa experiencia. Sí, salí en el año 86, salí campeón argentino en la federación. Y bueno, después fuimos a representar a la federación a corriente. Fuimos para un preolímpico y bueno, perdí en la final. Pero ahí fuimos con Chávez, con el hermano de Diego Chávez, Ismael Chávez. Y bueno, una selección de ahí de la federación. ¿Y cómo fueron aquellas peleas? ¿En qué categoría lo hiciste? Bueno, como podrás ver, era más delgado y bueno, peleaba en 54 kilos en categoría gallo. Y bueno, hice 79 peleas y bueno, ahí salí campeón argentino. Bueno, en la pregunta le agarró un poquito la cantidad de años que se cumplieron de este campeonato argentino que logró Juan Carlos Pichirro y él lo hizo en el año 86. De esta manera cerramos esta columna deportiva. Continuamos con más Noticias 12.